No luchen en el estuche Chúmitos, bienvenidos a este video especial Ustedes ya lo vieron, tenemos aquí A Pati Chapoy en casa Así es, querido ¿Cómo estás, Pati? A todo dar Yo sé que todos los días me has pedido interactuar conmigo Pero tuvimos de pretexto 27 años de ventaneando Así es ¿Qué hubo le? El programa que más ha durado en la televisión mexicana Actualmente sí Está bien ardido Chabelo, ¿no? Un poco ¿Cuánto duró Chabelo? Un montón, más de 30 Para como van Sí, ahí vamos Bueno, está bien Hoy se nos ocurrió una interacción A ver La producción hizo estos papelitos con nombres de celebridades Que no conocemos ni Pati ni yo Ajá Vamos a sacarlos de forma random Y vamos a platicar alguna anécdota curiosa que nadie sepa Porque sí, como lo dijiste alguna vez Tú vales más por lo que has callado que por lo que has dicho Eso sí Y aquí lo vas a decir Bueno A ver, empecemos con uno Pero tú también vas a decir alguna anécdota Yo también voy a decir las anécdotas José Ramón José Ramón A ver Soy el papelito para que no estés inventando No, 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 aquí está Ahí está José Ramón Fernando es tu mejor amigo, tengo entendido Fíjate que es un cascarrabias Cuando llegué a Televisión Azteca hubo una junta para conocernos, ¿no? Y entonces ahí alguien nos preguntaba ¿Cómo podíamos definir el trabajo de cada quien en Televisión? Y cada quien dio su opinión Pero el cascarrabias se puso No te quiero platicar Enojadísimo ¿Por qué? Me empezó a insultar de alguna forma Diciendo que hacía, que quería yo Porque estaba en Inmevisión Él dijo Inmevisión cuando yo era Televisión Azteca Que no hacía falta que yo estuviera ahí El caso es que yo dejé que hablara, que hablara Y que siguiera diciendo sus fantasías ¿Pero eso fue después de que tú lo habías descrito? ¿O cuando le tocó describirte? No, cuando yo describí lo que era para mí la televisión Que es divertir, entretener e informar Y no hay más Y entonces él pasó a molestarse Empezó a decir una serie de cosas Y cuando terminó le dije Fíjese lo que son las cosas Yo vengo aquí porque mi interés es convertir el Canal 7 En un canal deportivo Hizo una sonrisa de este tamaño Y a partir de ahí, buenos amigos O sea, lo engañaste De alguna forma Lo diste por su lado Así es Es difícil, ¿no? Hombre, un poco Yo cuando lo conocí como que no tenía ni idea de quién era Y ya cuando se dio cuenta que yo sabía más de deportes que él Ah, pero pues ya Entonces ya, amigazos Amigazos del alma Así me digo ¿Y tú qué? ¿Dónde luchas? ¿O qué? Y ya me di cuenta que no tenía mucha idea de lo que estábamos hablando Pero ya echamos desmadre como que le hice dos, tres anécdotas Sobre todo porque voy mucho al table dance ahí con su hijo Juan Pablo Entonces, este, como que ya Yo ya conocía lo que le gustaba Y que el Real Madrid Y que todo eso Entonces, pues por eso somos buenos ¿Te lo echaste en la bolsa? Obviamente A ver ¿Quién será? Ay, me siento como en Navidad ¡Ricardo! Ricardo, ¿cuál fue el Ricardo que conocimos? Ah, les voy a platicar una anécdota que nadie conoce ¿Cuál? Fui a su barco Obviamente él sabe qué tipo de personas trabajan en deportes como campos, como martinón Sí, claro ¿Sabes que no les permitió entrar a su barco a ninguno con zapatos? Todos tuvieron que quitar los zapatos antes de entrar para que no le rayaran el piso ¿Y el escorpión qué hizo? Yo, pues yo como floto, como soy un dios, pues no tenía tanto problema Pero sí, todos tuvieron que dejar sus chanclas en el caso de Jorge Campos Y en el caso de los demás, sus zapatos afuera del barco No estaba permitido entrar con zapatos Pues bueno, muy su gusto Así como tú cuando te vas a hacer comunicación Exacto, claro Al inicio de Televisión Azteca, recuerdo que en una ocasión llegó a una entrevista a Televisión Azteca un domingo El candidato, un candidato a la presidencia ¿No? Y entonces el doctor Cedillo Y entonces, obviamente no estaba Ricardo en la televisora Lo atendí, se hizo la entrevista con alguien, lo que tú quieras y me andes Y cuando regreso a la casa, me encuentro con que Ricardo iba arriba de una cuatrimoto Y atrás sus tres hijos, porque iban a dar una vuelta Se le olvidó en ese entonces que tenía que atender a Cedillo A Cedillo ¿Sí? Y tú te olvidaste ahí de anfitriona Pues no, me quedaba de otra Bienvenidos a mi changarro Eso Eso Yuridia Ay, Yuridia, pues mira, te voy a platicar Tu mejor amiga Fíjate que no somos amigas, pero yo la admiro mucho El asunto es que cuando salió a la academia, estaba muy pasada de peso Y entonces, siempre comentamos en el programa que era tremenda cantante Que nadie como ella, pero que estaba gorda Pues hasta el día de hoy, no acepta el micrófono de Ventaneando No nos da entrevista, no quiere ni saber, obviamente de mí, ni de la gente de Ventaneando O sea, se me vistó, ella los vetó Ella Y yo, yo te platico una de pedas Ay, el chaval, porque tiene una garganta chingona ¿De pedas? Claro Un día en Los Ángeles estaban ahí echando los alcoholes y demás Hicimos, yo, yo espero que alguna vez se concrete, pues porque soy un dios, ¿no? Sí Pero yo, digamos que procuré que se hicieron juntas con un grupo firme Ajá Le hablamos a Ledwin y ahí estábamos en la fiesta Y entonces se hicieron una junta en Zoom muy rápido Este, diciéndole que, pues lo que opinaba mutuamente uno del otro Y entonces, como que se hizo buena onda Hasta, hasta le cantaron a su mamá, porque el Ledwin junto con su carnal, el Johnny estaba con la mamá Y admiraba a Yuridia Y entonces Yuridia también la saludó y demás Esperemos que ese sea el inicio de una colaboración épica, grupo firme con Yuridia Para que te dé a ti una entrevista Que me dé, nunca la entrevista, que me dé derechos de la canción que van a hacer Todavía no me la creo que estemos mensajeando Ah, mira, aquí está mi mamá, sabe que nos gusta mucho Desde que estabas en la academia Así es Hermano es Hasta calor me dio, voy a llorar, voy a llorar Saquemos otro rápidamente ¿Qué dices? Jaime ¿A qué Jaime conoces? Jaime, Jaime, el cartero, el cartero No Jaime Camil, Jaime Camil Bueno, Jaime Camil se convirtió prácticamente en el padrino de Ventaneando sin proponérselo Porque él tenía un programa de televisión hace 28 años en Televisión Azteca ¿Estuvo en TV Azteca? ¡Claro! No puede ser, con mal que habla de TV Azteca No es cierto, no es cierto Bueno, el asunto es que él tenía una escenografía realmente fantástica Le pedí que me prestara la escenografía para ser el piloto de Ventaneando Y se lo voy a agradecer siempre porque fue de muy buen augurio Ah, o sea, ¿es dueño de escenografía y todo? ¿Es escenógrafo? ¿Es carpintero? No, hombre, eres escenografía de su programa Ah, ok Ahora, también voy a comentar algo que no soy afecta a hacerlo, pero bueno Ya estamos entrados en gastos Y es la persona que me ha enviado a mi casa un arreglo de flores de tal magnitud Que no entraba por la puerta O sea, era una cosa enorme y altísima que me duró como tres semanas Ah, fue por eso que pusiste el invernadero en Xochimilco Por supuesto Ya, mira, yo te voy a colaticar una así que tuvo de detalle Que me enteré Ahora sí Oye, ¿qué crees, Pati? ¿Qué? Yo me enteré que trascendió que el güey se rifó hablando Porque siempre le han gustado los detalles y los detallones Ajá Detallitos Pero trascendió que ese güey les hizo el paro a los Montiel un día, a los hermanos Montiel ¿Ah, sí? Porque su mamá se enfermó Ajá Y no había hospital porque era época de COVID Uf Y ese güey, como si fuera su propia madre Redimida Se puso a buscar por todas partes un hospital que pudiera aceptarla Ajá Y gracias a eso pudieron atenderla Sin tener por qué hacerlo, pero se rifó como si fuera parte de su familia Qué maravilla Fíjate que no nada más en esa ocasión Cuando Raúl Velasco estaba esperando el trasplante de hígado que tuvo Estaba en Acapulco Y en Acapulco recibió la llamada telefónica de Houston para decirles San Antonio fue Para decirle que ya tenían el órgano especial para él Y que tenía que llegar en no sé cuántas horas Se enteró Jaime Camil Le prestó, le consiguió un avión Y llevaron a Raúl a Estados Unidos para que llegara a tiempo al trasplante que le alargó la vida 8 o 10 años más Sí, es un tipazo Eugenio ¡Eugenio! ¡Eugenio! ¡Ay, Eugenio! ¡Ay, Eugenio! ¡Ay! ¡Ay, eres muy lanzado, eh! Pues que yo debo... No, Aisling, tus besos que me da ¿Ah, sí? Sí ¿Ella es la atrevida? ¡Uf! Y la vieras No me digas Prefiero no Prefiero no Pero bueno, yo voy a platicar de Eugenio que cuando inició Televisión Azteca Empezó lo que se llamaba la guerra de las televisoras Y frente a Televisa, Televisión Azteca rentó un espectacular Y le contestaba el espectacular que ponía Televisa sobre el lanzamiento de alguna, de alguno de sus programas De pronto yo dije, bueno, si estamos así, ¿por qué no le empiezo a contestar yo a Eugenio? Y se me ocurrió disfrazarme de Longe Moco ¿De Longe Moco? ¿Y te caracterizaron como...? ¡Claro, por supuesto! Y ya te entiendo a ti, Escorpión, que eres otra persona cuando te pones la máscara Porque poniéndose uno una máscara, se cree que es el personaje Yo no uso máscara, digo, en tu caso supongo que tú tuviste que sacar todos tus datos artísticos y de actuación Por supuesto ¿Cómo hablaba Longe Moco? Ya no me acuerdo ¡Ah! ¡No lo sabes! ¡Ya pasaron muchos años! ¡No lo supo! La triste está de ventaneando y todos los conductores que han corrido en él Una barbaridad que se han corrido Se han corrido solos Oye, ¿conoces la casa de Eugenio? No ¡Ah! ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Yo saco por conclusión eso, ¿no? Ajá Que Eugenio también es muy, muy celoso de sus cosas Mira, fíjate, a pesar de que prácticamente somos familia Ajá Y voy a ser seguramente el papá de muchos de sus nietos Ajá A pesar de eso, no conocía yo la casa de Eugenio en todos estos años Hasta el año pasado, ya cuando se formalizaron las cosas Ah, qué bueno Ya fue cuando me invitó Porque yo sé que dentro de lo buena onda que es Hay círculos que no deja pasar a mucha gente Y hay cosas que deja como muy privacidad Este, pues porque ya ves que luego Sí, sí, sí Salen hijos y salen como fotocopiadora Sí, sí Entonces, pues bueno Hasta ese momento fue cuando lo conocí Cuando ya formalizamos y todo Me parece bien Nos quedamos a dormir en un cuarto de huéspedecito ¿Ah, sí? Sí, obviamente ¿Solo o acompañado? No, con Aisley Ah, bueno Esa es parte de las curiosidades que puede tener Festejando 27 años de ventaneando Y no lo que le falta decir a Paty ¿Vas a hacer un libro un día? Ya hice No, pero otro así, ventaneando a todos Un poquito más actual, no libro Ajá Ay, porque ya tiene canal de tutú Ándale ¿Cuál es tu canal, Paty? Paty Chapoy Ah, sí ¿Y de ahí subes entrevistas? Sí, claro ¿Y cosas? Esta la voy a subir, eh ¿Ah, me vas a entrevistar a mí? Claro Claro, claro Bueno, a ver si se te hace Vi que subiste a Ricardo Salinas, mi socio Ajá Y este Y a otras tantas Ajá Bueno, suscríbanse al canal de Paty también Y vean ventaneando Gracias, Paty A ti ¡Peluche en el estuche! ¡Peluche en el estuche! ¡Peluche en el estuche!